Con el fin de promover y proteger los derechos y libertades de los pueblos indígenas en el mundo, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó hace 10 años esta declaración, en la que defiende la igualdad de los indígenas y exige su no discriminación. Hay cerca de 370 millones de indígenas en el mundo, lo que representa más del 5% de la población total. Pero según la ONU, se trata de una de las comunidades más vulnerables, víctimas de la marginación y pobreza, entre muchos otros problemas. Más de 45 millones viven en Latinoamérica, con 830 pueblos en toda la región. Hemos tenido, por el contrario, grandes prejuicios en seguridad, en alimentación, en abasto, en producción, en ingreso económico, en migración, en violencia, en inseguridad, en miseria, en desempleo. A pesar de que en el mundo los indígenas hablan unas 7000 lenguas, la pérdida de los dialectos es una constante. Otra de las grandes dificultades es el desplazamiento forzado y la pérdida de sus tierras. Nosotros estamos acá participando en este proceso como cada año, por nuestra resistencia, por mantener vivas nuestras raíces, por recuperar nuestros territorios. Pero, ¿cómo preservar sus costumbres, tradiciones y cultura? Esto es lo que busca el documento de las Naciones Unidas, el cual pretende además que los estados reconozcan dichas poblaciones, que las mujeres dejen de experimentar una doble discriminación por su etnia y género, y que los niños y jóvenes tengan acceso a la educación. Tras 10 años de la declaración, los desafíos para reconocer a los pueblos indígenas, los cuales contribuyen a la diversidad y riqueza de las civilizaciones, siguen sobre la mesa.